hola hola qué tal un abrazo un saludo especial para todos para todos los compañeros para todos los televidentes para toda la gente que nos acompaña como siempre aquí en de gira les recordamos que este es un producto de deporteando televisión que usted lo puede ver en su canal de youtube en nuestro canal de youtube deporteando televisión y que también tenemos con el arroba de deporteando tv nuestra página en instagram nuestra página en tiktok en facebook en twitter y bueno en fin ahí va encontrando información de lo que va pasando en nuestro eje cafetero a propósito don raúl muy buenos días bienvenido hoy es un día de mucha actividad juegan los dos equipos el pereira a las 4 de la tarde ante envigado a las 8 de la noche el 11 caldas se enfrenta a deportes tolima en palo grande el deportivo pereira de visitante en envigado y hoy está en manizales la ministra del deporte instante el comité organizador de los juegos deportivos nacionales de la juventud que se realizan en el eje cafetero en el mes de noviembre los primeros juegos deportivos nacionales de la juventud de la historia ya ya perdieron perdieron los panamericanos porque había que darle la plata a los muchachos a los muchachos pero quiere que le diga una cosa don raúl para ahora sí poderlo saludar mire aquí entre nos van a instalar el comité organizador y no sabemos quién es el director pero lo van a instalar no crees no será que viene alguno de la familia real puede ser don raúl como está buenos días un abrazo muy bien hombre oíste usted está yo llevo cumplimos la semana pasada cumplimos 22 años de casado y aquí dice que estoy en prueba aquí también todavía me están probando no 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 cumpla con los oficios siquiera tres días y verá llevo 22 años con ella tenemos un hijo de 19 y estoy en prueba bueno bueno no iba en prueba en la vida no bueno hombre es que es que hay unas cosas que se dicen y que aún no lo ponen a pensar mi hijo me dijo terrible que fue dio yo creo que va a ser una final pereira caldas y medio si es pereira caldas yo no sé dónde me escondo se imagina una final de fútbol colombiano pereira caldas ayer ayer estábamos hablando de eso o en estos días tocamos ese tema con rull yo creo que eso sería un sueño que no hemos soñado me explico qué pasa no podemos mentirnos que nuestros equipos han sido los equipos siempre de media tabla peleando por clasificarse el once caldas tuvo una década muy buena al comienzo de los años 2000 ahora digamos que estamos en los años más florecientes del deportivo pereira pero pero yo creo que ninguno de nosotros se se imaginó o se soñó nunca hoy una final 11 caldas deportivo pereira eso no eso no 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 lo soñamos nunca porque yo soy muy realista en la vida eso se lo podrá soñar un hincha del américa es que buena una final con estas chuchuras del cali para ganar y lo mismo pensarán los del calidad para que es bueno una vida con américa para ganarles lo mismo pero el hijo mío dice el hijo mío no dice que qué bueno porque sería muy terrible el problema que yo tengo con él es que un día me dijo en el año 22 me dijo sabe estaba pereira en esas cosas que a veces sí que a veces no que medio el campeón va a ser pereira me dijo el hombre y me dio risa ahí me dio risa entonces cuando llegó ya la llegamos pues a los cuadrangulares que eso te sabe cómo fue que a buscar la manga había que ganar el nacional votó un penalti que le regalaron cinco minutos después de acabado el partido si es clásico pereira y todo esto es el medio que pereira va el campeón volví y me dijo entonces cuando entramos a los cuadrangulares y tal perdimos los dos partidos en bogotá tranquilo yo salí le dije dije en el programa con el tacto le dije yo esto es sencillo pero hay la gana los dos partidos aquí ellos se matan en bogotá y nosotros vamos a tomar tinto en el velorio del el junior eso pasó exactamente en estos días el hombre me dijo yo creo pero si no me gusta ni cinco me dijo que yo creo que la final va a ser pereira caldas ahora el que está haciendo el caminito para esa para esa embarrada es el caldas que se parece mucho al pereira que quedó campeón que parecía que no que parecía que no como que sí como que se fue armando y como que llegó a un punto porque yo dije que lo mejor que le pudo pasar al pereira fue que lo estrellaron aquí y el buscar a manga y porque eso de andar uno floreado eso eso es estrella entonces mejor que lo estrellan antes de tiempo para que vaya pensando pero el caldas es un equipo que no era nada y empezó a crecer empezó a subir y le han pasado cosas que no le pasan sino al que va a ganar el equipo tiene un camino precioso ese camino es precioso calcule no más esta es el equipo con más expulsados del campeonato en catorce veces ya nueve expulsiones calcule no más eso y si si hoy en un partido que es muy difícil o que no estoy diciendo que lo va a ganar porque es muy difícil pero si hoy el once caldas le gana al tolima se clasifica ya queda listo clasificado y estaría rompiendo un hechizo de cinco años sin clasificar cinco años o sea o sea diez diez torneos no nueve porque nueve nueve ha incluido el año de la pandemia que fue un solo campeonato pero 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 mira mira es que ya han pasado cosas que no le pasan sino al que le van a dar algo porque miren no nos metamos mentiras ese partido que ganamos con dos penales atajados y todo así eso no le pasa a nadie fue para que no metamos mentira eso no le pasa sino al que lo tienen marcado el deportivo independiente medellín sin ser una lumbrera no había perdido un solo partido en medellín desde que alfredo varias es el técnico y el once fue y le ganó y le ganó de una manera rarísima y le ganó porque es verdad el medellín encima y todo y cogió un balón el peor partido que ha jugado en su vida de ahí lo moreno fue ese pues ese no hizo una buena sino la última y la última la hizo al revés tenía para darle al de la derecha para que hiciera el gol y se quedó con ella y no había que hacer con ella parecía que como el que está encartado con la pelota y los otros no ver qué iba a hacer hasta que lo me dio dio bueno pues ya llegué y aquí y ya ni siquiera pateó duro y no que la puso en un rinconcito una cosa de recocha y voy a decir una cosa así como dice usted se me venga el mundo encima afortunadamente que me va a lamentar la madre mi mamá está en el cielo lo mismo que mi abuela y mi otra abuela las mujeres cerquita mía que le puedan sentir aludidas no está yo la mía la mía y la tengo de caucho hermano que le rebote cosa se encuentra una cosa ese man ya le pegó porque no teníamos camino que coger era o le pegó la pierde ya no había nada se le cerraron todos los caminos todos los caminos y los otros niveles ni salían por él ni nada y digo la puso en un rinconcito ni ni modo que de ahí cualquiera le pega duro nada la puso en un rinconcito suavecito o sea son cosas que parece que un equipo está marcado para el gobierno y totalmente de acuerdo absolutamente de acuerdo señales de la vida señales señales de la vida eso es como cuando usted está como cuando usted le van a salir las cosas usted no ha visto que usted hay veces que se sienta a conversar con un amigo con un equis y usted empieza a ver como que la conversación fluye y de la conversación algo resulta algunas cosas resulta o una amistad eterna o un negocio o un amor o exactamente eso eso es uno eso es las cosas cuando cuando mi dios y la vida le van mostrando a la ruta lo que pasa es que uno a veces es tan cabeciduro que no la sigue por más que la muestre pero bueno eso es harina de otro costado el camino del calda está está muy parecido al camino del pereira cuando fue campeón vamos a hacer la pausa no y para que me deben estar mentando la madre los hinchas del pereira o raúl y luego si la otra y otra para que referenciamos el once caldas el título del 2009 cuando armaron el once caldas del 2009 nadie daba tres pesos por equipo en el que terminó siendo el jumbo sinisterra que es muy amigo mío louis está en 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 tuluá que nunca llegó ni avioneta y terminó siendo el jumbo del título del once caldas del 2009 entonces ahí sí como el cuento al que le van a darle guardan hagamos la pausa con estas noticias porque hay mucho de qué hablar porque el pereira va a jugar sin darwin quintero y porque los caldas tiene tres figuras oye pues tres figuras de la campaña tairo moreno número 1 james aguirre número 2 mateo garcía número 3 hoy no está ni mateo garcía ni james aguirre hola pero pero vení y es que el ecuatoriano es de de palo que no pero el ecuatoriano juega muy bien pero figurota de la campaña no es es un gran jugador pero figurota ha ganado varios partidos él figura de la campaña no ha tenido muy buenos partidos es verdad es un gran jugador ha ido dando más de lo que creímos que iba a dar porque la pasaba enfermo lesionado a 15 minutos le parecía malo por el río bueno en mí pero pero dentro del rango de los tres primeros pero de pronto puede ser el cuarto pero en los tres primeros creo que no está pero hagamos la pausa y venimos y discutimos el tema pausita y venimos la u que lo tiene todo todo manizaleño aprovecha esta oportunidad gánate el 10 por ciento de descuento en el pago del impuesto de industria y comercio y del impuesto predal unificado este beneficio vence el 30 de abril de 2024 tu contribución ayuda al desarrollo de la ciudad alcaldía de manizales secretaría de hacienda sabes por qué cada día viene más y más gente a kiskiriski porque en kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más la atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo por eso ven a kiskiriski disfruta del pollo nuestros platos y otras delicias que te encantarán primeros en precio primero sin calidad kiskiriski es el sabor que te gusta más no está darwin quintero el técnico recuperó a jordi monroy a pesar de que ya el negocio de miro garcés está hecho y se va a ir a los eeuu a jugar con los ángeles galaxy va a jugar está en el grupo a jugar va a jugar sí porque porque están todavía en trámites de documentación y todo este tema y pues entiendo que el técnico lo quiere usar mientras le sea posible usarlo entonces va a jugar emiro ese caso de miro trujillo yo creo que es que yo me están cogiendo los años alguna gente está brava conmigo porque yo digo que un jugador la plata es la plata pero hay unas hay unos códigos de la vida emiro cuando llegó el pereira dijo que se iba porque le pintaron unas pajaritos por ahí se fue y pereira tuvo que mandarle los pasajes y mandarle comida por ahí porque lo dejaron votado cuando se fue para ese país para rusia si se acuerda y se fue la brava se fue la brava dios que yo me quiero ir y se fue y candame le tuvo que mandar plata para que viniera y ahora llegó aquí y que se quiere ir también y después de eso se fue para portugal bueno por eso ahora estuvo en portugal como siete meses o ocho desaparecido y volvió a pedir cacao y lo volvió a meter un jugador está bien hay plata para todo el mundo y tal pero yo digo que uno debe tener un cierto sentido de respeto por las cosas digo yo un jugador yo no recibo jugador que dos veces se me ha ido pero la plata la gente se mueve por la plata y un jugador que no tiene ningún compromiso con el equipo y no esperando a ver para dónde me voy dando para dónde me voy pero es como como uno casarse con una mujer que esté esperando a ver para dónde se va yo creo yo creo que esta debe ser la última etapa de miro garcés en deportivo pereira debería ser así no debería ser así porque sí porque es que ya se ha ido tres veces y cada vez que como los como los toros bravos cada vez que le golean el trapo sale detrás de él arranca así no es así no es en esa estoy total y absolutamente de acuerdo con usted raúl totalmente y es un gran jugador de fútbol pero yo creo que las cosas no se manejan así y menos con la gente que siempre le tiende el brazo que siempre le tiende la mano yo creo que las cosas no funcionan así estoy total y absolutamente de acuerdo con usted así no es de esa manera no sé no se funciona ojalá le vaya muy bien en miro yo me voy yo me voy si me va mal vuelvo no 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 ojalá le vaya muy bien ojalá se quede ojalá además él va a la mls con un préstamo con una opción de compra de un poco más de dos millones de dólares ojalá y ojalá lo compren porque la platica le viene muy bien al deportivo pereira muy a él le va bien y todo pero lo que digo yo es que uno tiene que tener ciertas normas de vida uno no puede pero como como no una mujer no pues mira es que me apareció un mono muy lindo si el hombre me bota yo vuelvo no no raúl como decían los viejos también hay que tener pudor también hay que tener pudor y creo que miro no lo ha tenido creo que no lo ha tenido desafortunadamente estos muchachos muchas veces consiguen unos personajes en su entorno que no son los los mejores intencionados que solamente están pensando en dónde hay algún dinero para ganarse y ellos terminan pagando los platos rotos de esos manejos que le dan los empresarios a los equipos entonces yo creo que estar es más raúl le digo una cosa no entiendo no entiendo cómo lo van a poner a jugar yo no contaba con él yo no lo pondría yo no lo pondría una persona que tiene compromiso afuera yo yo no lo pondría a jugar yo eso no tiene sentido no tiene ningún sentido ningún usted estaba hablando era de la de la alineación y yo me le aproveché un abrazo para el doctor Mauricio Angé que ya llegó a Manizales en compañía de Gustavo Rivera van a estar en el evento de la presentación de los Juegos Deportivos Nacionales que no tienen director pero que van a empezar a andar sin director pero van a estar ahí en un segundo doctor Angé ya lo atiendo mire el el deportivo Pereira entonces Raúl mire recuperan a Jordi Monroy entonces el técnico va a poder armar la defensa que a él le gusta si o no pues si Chazo no tiene ninguna discusión la defensa que le gusta a Leonel es Jordi Monroy por la derecha y Nicolás Girando por la izquierda perdón pero yo tengo una duda cuál resulta que en el último partido los goles se lo hicieron porque le llegaron por ese lado todo el Bucaramanga le jugó todo por la parte derecha y el que falló fue Giraldo al punto que él lo sacó y metió a un tipo que es un trabajador de esos humildes y guapo y tal que puede que que sea técnicamente menos que que este pero que el mismo Restrepo que vivía enamorado de él no lo ponía pero vivía enamorado de él y este muchacho no será que Suárez juega yo mi lateral izquierdo del deportivo Pereira el mío es Jason Suárez mil veces para mí también veces mil veces alguna vez lo dije y uno de los de los de los seguidores me escribió que no estaban de acuerdo que era mejor jugador Giraldo visto el 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 fútbol es de gusto el fútbol es de gustos mi lateral izquierdo sería Jason Suárez pero el lateral izquierdo del técnico es Giraldo pues seguramente lo pidió los centrales van a ser Garcés y Pestaña yo no pondría Garcés pues lo van a poner entonces el lateral el central va a ser Garcés con Pestaña el técnico ensayó muchas cosas en la semana me contaron además me contaron porque es que a los pero usted tiene quien le cuente allá adentro que a nosotros los periodistas no los pueden ni ver Raúl esta semana antier hicimos un programa con Ruth Belfranco desde el entrenamiento del once caldas ah que bueno allá sentados en el estadio que bonito el técnico nos pidió que no mostráramos ya los trabajos tácticos que estaban haciendo entonces la cámara nos mostró a nosotros pero ya habíamos estado desde temprano haciendo imágenes y pudimos decir y hoy puedo decir a ciencia cierta a ciencia cierta cuál es la titular del once caldas cuál es por qué porque yo fui y vi cuál es la titular sí o no y Hernandarío Herrera que como eché yo el cuento y lo sigo echando está como Mauricio Trujillo más toreado que los hernanitos toreros que cuando yo era niño los hernanitos toreros toreaban el lunes en Zupía el martes en Río Sucio el miércoles en Guática el jueves en Quinchía el viernes en Anserma el sábado en Belén y el domingo en Viterbo y estamos más toreados que los hernanitos toreros entonces no tiene ningún misterio es que eso no tiene misterio pues qué misterio hay hombre ningún aquí nos conocemos todos y le quiero decir otra cosa Raúl quienes realmente ejercemos la profesión de periodistas sabemos qué podemos decir y qué no podemos decir los que realmente somos periodistas los que realmente somos periodistas es que como ahora se ha metido todo el mundo ahí correcto entonces los que realmente somos periodistas Raúl donde donde usted y yo nos pongamos a hacer un programa y a contar en esos programas todo lo que sabemos tenemos que hacer programas de cuatro horas diarias claro hombre a mí una vez me dijo un técnico Gilberto Osorio cuando eso veíamos todo y el hombre me decía no vas a decir nacionalmente esto para que no lo cojan los de nacional que vienen el domingo decía no vas a decir esto y yo qué más qué hacía no lo decía no lo decía por respeto que el tipo me dejó ver el trabajo y yo lo voy a vender a él no puedo no puede ser entonces pero como ahora es periodista todo el que tiene un celular qué pasa en Deportivo Pereira como no tenemos acceso a la información tenemos que ir cogiendo pedacitos por ahí y tenemos que ir armando cosas que nos imaginamos tal vez o que vamos haciendo en la medida en que vamos encontrando información entonces alrededor del Deportivo Pereira qué información tenemos tenemos información de que seguramente la pareja que seguramente la que nombramos fue la defensa que el técnico le buscó por todo lado cómo reemplazar a Renjivo y no encontró con quién entonces van a jugar Murillo y Renjivo y de aquí para allá hay que armar una nómina por decantación porque porque no hay más por qué porque vea Ibargüen está lesionado y sancionado sancionado Ibargüen Ibargüen está sancionado perdón sancionado Ibargüen lesionado Lencina lesionado Darwin Quintero sí pero ahí queda muy fácil no queda fácil entonces queda no porque porque podría haber una variante un tercer volante va a jugar de visitante un tercer volante que es Jordan una una puede ser Gil un cuarto volante que es y piedra Jesús 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 esa podría ser una una podría ser Gil por un lado Jordan por el otro Piedraíta y Jesús esa puede ser una o la otra puede ser Jordan Piedraíta Gil y Gómez el delantero argentino yo creo que en lugar de Piedraíta va Gómez sí lo que pasa es que lo que pasa es que puede ser mucho más aplicado un equipo teniendo a Jordan y a Piedraíta para que vengan y sin la pelota soporten un cuatro en la mitad a no tenerlos a ninguno de los dos entonces por eso le digo y aquí para ya se lucubrar porque como no tenemos información entonces nos toca inventar entonces yo me invento el mío el mío sería Piedraíta y Jordan Jesús y Gil ese sería el invento mío ¿sí o no? para que jueguen por dentro para que jueguen por dentro Piedraíta y Jesús ¿sí? y por fuera Gil y Jordan ese sería mi invento pero yo no sé el técnico que vaya a ser ese era el invento mío yo no sé que vaya a ser el técnico lo cierto Raúl es que el Deportivo Pereira ya pasó el susto ya perdió dos partidos ya lo aterrizaron yo espero que hoy no se vayan a venir en blanco de Envigado por más que Envigado lo vaya a dirigir nuestro amigo y nuestro querido Alexis Márquez porque ese hombre sí es de la familia por más que sea Alexis el que estaba sentado el Pereira necesita cerrar ese ciclo ya de la clasificación porque entre otras cosas mi querido Raúl yo no creo que haya riesgo en que al Pereira o al once catalán los vayan a la cara de los ocho pero los de abajo vienen empujando y y y oiga que no me van a oír y hay árbitros ayudando a que algunos suban Raúl y lo otro es usted y yo que hemos visto pasar tanta agua por debajo por los puentes del río Tur tanta que hemos visto pasar y tanta que hemos visto parar por el río Cauca por la Virginia que va bajando tanta que ha pasado a usted y a mí nos han tocado dos o tres ocasiones en que hay equipos que se paran en el freno y se paran en el freno se paran en el freno y ahí se quedan y ahí se quedan acuérdese de un deportivo Pereira de Néstor Otero que en las primeras ocho fechas hizo 24 puntos ganó los ocho primeros partidos 24 puntos y le faltaban doce partidos para hacer cuatro puntos y no los hizo ¿se acuerda? no y a lo último faltaban siete partidos y tenía que hacer un punto y no lo hizo y no lo hizo y no lo hizo entonces 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 sí ya está bien muy bueno muy rico todos pensamos que ese frenón estuvo bien que a ver los atajados estuvo bien todo eso está muy bien pero pero ya tienen que volver a ganar se pone de serios o si no ganar por lo menos sumar un puntico pero ya no pueden perder más ya no pueden perder más ya no pueden perder más porque ya pierden el tercero y ya empieza la cabeza uy ya perdimos tres ay uy uy y cuando usted coge mentalidad de perdedor no lo ataja nadie lo mismo que cuando tiene mentalidad de ganador tampoco lo ataja nadie es que los que jugamos fútbol sabemos que uno a veces en un equipo va no a jugar sino a ganar porque uno sabe que va a ganar va a ganar y ahí eso es y cuando está perdedor usted sabe que va a perder totalmente cierto y la cabeza es la que maneja todo pausite venimos al último bloque que hay que contar las noticias del once manizaleño aprovecha esta oportunidad gánate el 10% de descuento en el pago del impuesto de industria y comercio y del impuesto predal unificado este beneficio vence el 30 de abril de 2024 tu contribución ayuda al desarrollo de la ciudad alcaldía de manizales secretaría de hacienda la u que lo tiene todo todo bueno don raúl pasado el capítulo del deportivo pereira yo voy a empezar este capítulo este este última parte en la que vamos a hablar de lo que tiene un secaldas diciendo que el técnico Hernán Darío Herrera que nos dejó ver la práctica vuelvo y repito sin ningún inconveniente que paró el equipo que lo puso a funcionar sin ningún problema ese técnico Hernán Darío Herrera que nos dejó ver el partido que nos dejó ver el entrenamiento nos mostró que el arquero va a ser Mastrolija que el lateral derecho ¿cómo, cómo? sí porque es que Aguirre está lesionado sigue, sigue lesionado y es que tuvo es que tuvo un trauma cráneo en cefaldi pues el muchacho va a estar por lo menos dos semanas afuera y entonces viene a recuperar entonces va a ser el arquero Mastrolija el lateral derecho va a ser Cuesta el izquierdo Juan Pablo Patiño los centrales van a ser Jonathan Murillo y va a debutar en la liga el ecuatoriano Stalin Valencia este Stalin Valencia hemos contado varias veces la historia pero la vuelvo y la cuento es un muchacho ecuatoriano de 20 años titular de la selección de Ecuador sub-20 jugó tres partidos en el Camarato Mundial de Fútbol sub-20 que acabó de pasar bueno en fin es un jugador con muchísimo futuro y es una apuesta que está haciendo el once cantas y que lo trajeron lo aclimataron lo entrenaron y ya va a recibir la posibilidad de jugar después en la mitad del campo van a empezar algunas novedades además porque se lesionó Mateo García entonces no va a estar entonces Mateo García que es el segundo de los de los importantes que no está el primero James Aguirre el segundo Mateo García ese Mateo García sorprendió a todo el mundo cierto Mateo García nos sentamos a esperar para ver jugar a Iván Rojas y terminó ha sido ha sido la gran revelación creo yo de ese equipo es Mateo y terminamos viendo jugar a Mateo García terminamos viéndolo jugar entonces no va a estar Mateo García entonces ahí va a estar Iván Rojas y aquí puede aparecer la primera gran novedad que sería Juan Camilo García jugador de mucha experiencia tuvo unas lesiones millonarias vino se puso a punto ha jugado bien los dos partidos que ha jugado de copa entonces esa puede ser una alternativa pero ojo a esta va a jugar Roger Torres entonces podría ser que no fuera Juan Camilo García en la primera línea sino que fuera Esteban Beltrán el que acompañara a Iván Rojas Beltrán tiene más vocación ofensiva pero hace juiciosamente el trabajo de venir a hacer el dos con Rojas entonces sería Esteban Beltrán y después los tres de salida serían Roger Torres Billy Arce y Gustavo Torres y el delantero va a ser Dairo Moreno ese sería el equipo del once caldas para enfrentar al deporte de Tolima que es un rival muy complicado este Trujillo vos te imaginas que sería si tuviera ese segundito de pausa para definir Torres Gustavo si si Gustavo Torres hiciera una pausita antes de definir cómo sería ese jugador porque hace todo bien hasta hasta que cuando llega la definición se enloquece Raúl es que Gustavo Torres el Gustavo Torres que yo vi jugar en el Quindío el Gustavo Torres que el Quindío le vendió nacional eso es un jugador pero de campanillas lo que pasa es que bueno ya eso son cosas de cada uno Gustavo se puso a pensar en otras cosas pero Gustavo Torres es un gran jugador de fútbol grandísimo jugador de fútbol y esos jugadores entre comillas belicosos con antecedentes de indisciplinas y demás caso vilearse caso Gustavo Torres caso Dayro Moreno ha demostrado Hernández que los puede manejar a la perfección que los puede manejar y que los ha manejado muy bien pero es que hay un hay un hay un un misterio todo el mundo dice que es muy desjuiciado Dayro Dayro corre más que los muchachos nunca se lesiona como hace y le voy a decir la otra yo hasta creo que es una historia que le inventaron mire explíqueme este misterio este misterio no solamente porque los juiciosos viven lesionados y por eso y ahí es donde está la gracia del técnico del que maneja el grupo ahí es donde está la gracia entonces Gustavo Torres yo puedo que le voy a decir Gustavo Torres lo sacaron de Nacional por indisciplinado lo sacaron de Equidad por indisciplinado lo sacaron de la Unión Magdalena por indisciplinado lo sacaron del Bucaramanga porque no corría y aquí juega todos los partidos corre como ninguno están todos los entrenamientos en pasto en el minuto 95 metió un pique de 40 metros Billy Arce no sirvió en pasto por indisciplinado no sirvió en Emelec por indisciplinado no sirvió en el Medellín por indisciplinado en la primera parte del año pasado con el 11 Caldas no sirvió porque no corría porque no cumplía con las metas y ahora y ahora juega todos los partidos en pasto en pasto le dijo al técnico éntreme que quiero jugar que no lo iban a meter yo no métame que quiero jugar y jugó el segundo tiempo y le cambió la cara al equipo es verdad entonces alguna casi casi después de decir que el partido lo ganó él alguna gracia tiene Raúl el que está manejando el grupo alguna gracia tiene alguna gracia tiene parece que el montañero no es tan montañero alguna gracia tiene el que el dueño de la vaca resultó mejor manejador de gente como le parece bueno Raúl como nos tenemos que ir déjenme terminar el programa de hoy aplaudiendo de nuevo a la hinchada del 11 Caldas de Marisales hay 28 mil boletas vendidas hasta ahora 28 mil viene la afición del 11 Caldas de meter 28 mil contra Envigado es que ojo que es que eso tiene el chiste porque ahí si son todos los hinchas del 11 ahí no hay un visitante 27 mil contra Envigado 31 mil contra Alianza esos 31 mil son todos del 11 y ahora van 28 mil para el partido contra el Tolima y vuelvo y digo este es un equipo que lleva 5 años sin clasificar 9 torneos sin ir a la final y aquí como hubo en algún momento disculpa y nos quisieron vender en los medios sobre todo los que son del orden nacional que era que la gente iba por ver a Dairo pues mijo pasó la fiesta de Dairo Dairo rompió el récord ya llegó en el helicóptero ya se pavoneó ya le entregaron las placas ya le colgaron las medallas ya Dairo es uno más del equipo y hoy van a ir 28 mil sin récord sin helicóptero sin fiesta sin cantante sin nada van a ir 28 mil aplauso para la hinchada del 11 eso es verdad eso es verdad aplauso Raúl me alegra verlo espero que el lunes podamos venir a disfrutar de las mieles de dos victorias es decir que tenemos los dos equipos clasificados y que como Juan Daniel nos podemos sentar a soñar con la primera final de los equipos del eje cafetero entre ellos dos de toda la historia ¿cómo sería eso? una cosa maravillosa que Dios nos escuche te dio una maravillosa Raulito feliz fin de semana Dios les pagui Dios los bendiga a todos chao nos vemos el lunes ¡Gracias!